Música Peña del Mar y Valparaíso presentarán un día despejado con viento, con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 18 grados. En Quilpo y Villa Alemana tendrán un día despejado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 30 grados. En Quillote y La Calera habrá un día despejado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 30 grados. San Felipe y Los Andes tendrán un día despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 33 grados. Cartagena y San Antonio presentarán un día despejado con viento, con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 18 grados. La unidad de fomento 29.073 pesos con 13 centavos. La unidad tributaria 50.978 pesos. El dólar 725 pesos. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.